presentamos entrevista Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el señor Mesías Vicuña el secretario del sindicato de choferes profesionales del Azuay. Señor Vicuña buenos días bienvenido gracias por aceptar este diálogo cuéntenos cómo está la situación del transporte con este cierre de carreteras. Bienvenido. Bueno gracias mi querido Hernancito por la entrevista los compañeros de la transportación de la provincia de la Azuay hoy en la mañana se van a reunir con todos los compañeros de base de las siete ramas de la transportación para tomar la decisión con las bases a ver qué van a decidir la próxima semana a una marcha que quieren centralizar los compañeros para ellos entregar un documento al señor gobernador sobre los pliegos de peticiones y las necesidades de la transportación de la provincia de la Azuay. ¿Están trabajando con normalidad Mesías o no? Los compañeros están trabajando con normalidad ayer se reunieron en sindicato todos los representantes están trabajando pero quieren hacer llegar los planteamientos los compañeros primeramente sobre un documento que fue entregado de parte de los dirigentes nacionales donde que solicitaban que se les den los beneficios sobre exoneración de llantas exoneración de aceites y vehículos solamente para federaciones pero los compañeros pedían de que estos beneficios que van a dar el gobierno hacia la transportación también se lo den a los compañeros quienes no pertenecen a las federaciones con todo el respeto quienes se merecen los representantes de las federaciones nacionales. El segundo punto vamos a pedir y exigir al gobierno nacional y al señor ministro ahora con las razas que se dieron del combustible de que por favor se nos devuelva la gasolina extra porque la gasolina eco país es de mala calidad perjudica inmensamente el motor de los vehículos de nuestros compañeros ciudadanos no solamente del transporte sino los compañeros quienes obtienen un vehículo en cada uno de sus viviendas. Mesías, ayer se reunió el ministro de transporte, el presidente de la república con los transportistas, algunas ramas. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso o sí? Bueno, nosotros respetamos la visión de ellos pero nosotros como transportistas de la provincia, la SUA y mi querido Hernán, tenemos diferentes peticiones que hacerlo al gobierno. Desde el año anterior nosotros hemos hecho llegar cartas a la gobernación, hemos hecho llegar planteamientos al señor presidente de la república que nosotros también como parte de la ciudadanía, como parte de la transportación, seamos recibidos en la presidencia para exponer nuestras necesidades que son diferentes las necesidades que tienen los compañeros de la transportación que hasta el día de hoy no nadie ha reclamado de parte de las federaciones sobre el problema del combustible que tenemos de mala calidad en la ciudad de Cuenca, la seguridad que necesitamos los ciudadanos en todo el país y en la ciudad de Cuenca y esto quiere decir de que hoy en la tarde se van a reunir los compañeros con todos los miembros de base y todas las siete ramas de la transportación que son más o menos ocho mil compañeros transportistas para ver la resolución que tomamos y los puntos que van a ser presentados por intermedio del señor gobernador hacia el señor presidente de la república y hacia el señor ministro. Mesías, quisiera también aprovechar su presencia sobre el tema de la movilización del cierre de vías. ¿Cómo les está afectando a ustedes como transportistas esta movilización de la Conay? Bueno, yo respeto mucho la decisión que toman los señores de la Conay, pero afecta a mucha gente que quiere ingresar a la ciudad, que quiere trabajar, a los compañeros del transporte interprovincial también afecta bastante, pero nosotros respetamos la decisión de ellos, que son personas que están reclamando también sus derechos, pero lo mejor no tiene que ser de esa manera, tiene que ser de una manera de que tengan que llegar hacia la presidencia y esperemos, esperemos que el día de hoy o el día lunes traten ya de solucionar estos problemas que todas las necesitamos, todos nos necesitamos, porque creo que muchas de las organizaciones sociales tienen derecho al reclamo, pero esperemos que lo sea solucionado lo más pronto posible para la tranquilidad de la ciudadanía y la tranquilidad de quienes también hacemos la transportación en la provincia de la Subay. ¿Tienen garantías ustedes para trabajar en estos días de paralización o están suspendiendo algunas actividades por el mismo miedo de que se presenten algunos problemas? Bueno, nosotros no hemos tenido problemas, pero automáticamente, por ejemplo, los compañeros del transporte interparroquial, el intercantonal, tienen que suspender sus labores. No por temor a nadie, porque no ha habido represalias contra los compañeros transportistas de parte de los señores de la CONAE, pero nosotros en estos casos tiene que ser suspendida la transportación. El día de hoy, el día de hoy, también se va a reunir el transporte urbano, el transporte interparroquial y el resto de la transportación a ver que los compañeros quieren salir a una marcha pacífica, el día martes, también a hacerse presentes en las carreteras, pero no pidiendo la salida del presidente, sino pidiendo que de alguna manera el señor presidente y el señor ministro valoren que los transportistas de la provincia de la Subay también tenemos el derecho de llegar hacia la presidencia a reclamar nuestros derechos, nuestras necesidades, quienes no somos afiliados a las federaciones nacionales de transportistas. Señor Vicuña, le agradezco mucho, gracias. Gracias por la información que tengo, un buen día y un buen fin de semana. Muy amable. Usted, muchas gracias, Hernández. Gracias. Gracias, Vicuña, secretario del sindicato de choferes profesionales de la SUE. Vamos a una pausa, amigos, volvemos, tendremos mucho más para ustedes.